Hola amigos, soy Sword and Mark y hoy vamos a hacer un capítulo especial gracias a vosotros. ¿Por qué este capítulo especial? Bueno, en el primer capítulo de Pokémon Rojo Fuego Random Lock os dije que si llegamos a 40 likes iba a hacer un capítulo especial como va a ser este que os explico cómo randomizar todas vuestras rooms de Pokémon desde la primera hasta la quinta generación. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Llegamos a la estratosférica cifra de 55 likes. No me lo imaginaba para nada. Así que muchas gracias, os lo repito y gracias a vosotros esto pasa. Vamos a ello. Vale, os voy a dejar en el link de la descripción todos los programas que hacen falta y también una room de Pokémon. Lo otro es opcional totalmente, ¿vale? Necesitamos una room de Pokémon para probar el juego. Podéis probarla desde los juegos de primera hasta la quinta, ¿vale? Sin problema alguno, ¿vale? El primer, vamos a decir, programa va a ser, vais a entrar a la página de Poké Hacks que os dejaré en la descripción. Hacéis clic en el primer link. Yo voy a copiar y a pegar, bueno, el link aquí exacto. Voy a pegarlo y voy a entrar. Y os enseñará esto. Pokémon Universal Game Randomizer. Vale, nosotros vamos a descargar esta primera. The Current Release of the Randomizer es el 1.6.2. Esta es la que más actualizada está. Pues vamos a dar Get it by clicking here. Le damos, hacemos clic y se nos va a descargar. Yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo y vais a aparecer esto que va a aparecer ahora mismo. Este. No sé si lo veis, estamos justamente aquí. Y aquí mismo vamos a abrirlo y nos va a dar el randomizador que está justamente aquí. Y estas tres cositas son opcionales. Podéis leeroslas. Toda esta que os da pequeños trucos también. Vale. Antes que nada también os voy a dejar una room de Pokémon Rojo Fuego. Os repito, no hace falta solamente esta room. Podéis probarlo con todas. Pero bueno, nosotros vamos a utilizar esta, ¿vale? En Mediafire. Lo he puesto en Mediafire porque me ha resultado bastante más fácil, ¿vale? Y os voy a dejar el link bajo en la descripción también. Bueno, lo único que tenéis que hacer es darle clic al link. Si alguien no lo conoce, voy a pegar aquí. Vosotros con darle clic sobra, ya os llevará a otra pestaña. Y aquí podéis poner esto, Download. Son 16 megas, es bastante poco y se os descargará enseguida. Como esto me tardará bastante, voy a cancelarlo. Y aquí tengo la room de Pokémon, ¿de acuerdo? Aquí, justamente aquí, ya bastante hecha. Una cosa más. Antes de darle al randomizador, os tengo que decir que este randomizador va con Java. Os he dejado también bajo en Java para que os la descarguéis. Es una especie de, no sé, de... No tengo ni idea de que es Java, ¿vale? Creo que es algo de programación, pero no estoy demasiado puesto en ese tema. Pero creo que si os da algún fallo es por eso, así que podéis ir a Java. Lo único que tenéis que hacer es darle clic al mismo sitio, al link, y aquí os dirá a aceptar e iniciar la descarga gratuita. Le dais a clic y aquí se os descargará muy rápidamente. Y luego seguir los pasos muy fáciles, ¿vale? Y ya lo tendréis descargado. Es muy, muy poco. Y yo creo que si no tenéis esto, os va a dar un problema. Solamente tendréis que hacer esto. Ningún otro problema, ¿vale? Y después está el pack de emuladores que os voy a dejar, que es el Wins Pro. Es el pack de emuladores más grande que hay. Con todo el tipo de emuladores. Desde, yo qué sé, desde Atari, por ejemplo. Hasta la más nueva, PlayStation 2, PlayStation 3, ¿vale? Está genial. Pesa bastante. Pesa 200 megas. Pero vosotros, bueno, es para Windows. Solamente, bueno, no. Solamente no. Yo lo voy a poner para Windows, pero en la página principal de este mismo blog, ¿vale? También está creo que para Mac y para iOS. No lo sé muy bien. Podéis verlo. Podéis investigarlo por ahí. Seguramente que será bastante fácil. Vale. Para descargar la ROM, bueno, la ROM, los emuladores, tendréis que hacer exactamente lo mismo. Poner aquí, pegar. Y aquí os voy a dejar la descarga directa. Tendréis que poner descargar instalador. Aquí. Y después vais a ir a descarga Windows Pro. Y desde aquí os va a llevar a una página de Mega. Y aquí, pues, ya podréis descargarla solamente, ¿vale? Es para dar a conocer el Windows Pro, que es un fantástico equipo de emuladores. 217 megas. Está bastante bien. Perfecto. Pues ya está. Ya lo hemos hecho todo. Ya tenemos todos los programas. Estos dos últimos, desde Java, si ya lo tenéis, hasta el pack de emuladores, son perfectamente... Perfectamente os lo podéis quitar. Lo que más nos vamos a eso, entretener, es en el randomizador. Muy bien. Para activar el randomizador, que está justamente aquí, tenéis que tenerlo... Bueno, tenéis que descomprimirlo primero. Y después darle doble clic al randomizador. Y, bueno, aquí ya fueron modificados. Esto no os saldrá a vosotros, pero no hace falta. Vale. Y vamos justamente aquí. Esto es lo que nos va de acuerdo, lo que vamos a ir más que nada mirando. Os voy a decir algo. No voy a mirar mucho de por aquí, porque vosotros tenéis que ir probando y todo esto y toda la pesca, ¿vale? Tenéis que ir probando a todo tipo de elementos, si queréis verlos y todo esto. Yo solo os voy a decir cómo funciona por encima, ¿vale? Vale. ¿Cómo funciona ahora con la room de Pokémon Rojo Fuego? Vamos a poner Open Room, escritorio, que es donde está, justamente esta. Y después abrimos esta room. Vosotros podéis abrir la que queráis. Abrir. Perfecto. Support Complete. Y nos la ha hecho FireRed en español. La S significa español. Y a partir de aquí podemos randomizar el juego perfectamente. Muy bien, vamos a ello. Podemos poner muchos tipos de cosas. Hay una pequeña descripción si mantienes pulsado aquí, ¿de acuerdo? Te da una pequeña... Eso, ideas. Pero por desgracia está en inglés, yo no entiendo mucho de inglés. Pero bueno, si vosotros entendéis, muy, muy bien. Vale. Aquí cambian las estadísticas, podéis ir cambiando. Si ponéis random completamente, llevad un poco de cuidado. Por ejemplo, las habilidades Pokémon. Si ponéis random, aprenderán habilidades muy raras, ¿vale? Esto está bastante bien, esto mola. Hasta la quinta, por ejemplo, hasta de la primera a la quinta generación pueden aprender todo tipo de ataques. Vale. Yo lo pondré todo en random, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a ponerlo todo en random. Vosotros tenéis que ir leyendo cada dos por tres. Estos son los Pokémon de Start, ¿vale? Yo lo voy a poner en random completamente. ¿Vale? Para que me salgan todo tipo de Pokémon. Después, los tipos de Pokémon. Esto significa que hay muchos tipos. Poned un Chain para que no cambien, ¿vale? Porque si no, si ponéis random, puede que un... Por ejemplo, un Charmander pueda ser tipo agua. Perfectamente. Es una putada. No lo pongáis. La verdad es que no me gusta mucho esa cosita. Vale. Los movimientos. Poned, por ejemplo, random y que preferís que sean del mismo tipo. Porque también un Charmander, si le ponéis random completamente, puede aprender pistola agua. Perfecto. Perfecto. Aquí es para que empiecen con cuatro movimientos. Los entrenadores. También podéis poner los random. Y si quieres que lleve cualquier cosa, que no utilicen legendarios, está bastante bien. Yo lo voy a poner en Unchained. O sí, lo voy a poner en Unchained porque los Pokémon ya cambian por sí. Pokémon también poned los random porque así pueden aparecer a todo tipo de Pokémon. Y, por ejemplo, si pones el Cachemode, es que aparecen los 300 Pokémon. Pueden aparecer en todo tipo de áreas. ¿Vale? Está muy guapo. Yo lo pongo en None para que no tenga nada adicional. Y está bastante bien. Poner en Random. Esto sí que está guapo para atrapar todo tipo de Pokémon. Vale. Dad estadísticas de Pokémon. Poner en Unchained. ¿Vale? Estadístics. Estátics. Estátics. Seguramente es para que no te aparezcan muchos legendarios. No sé muy bien qué es eso. Podéis mirar un tutorial más extenso en YouTube. Yo solo estoy diciendo esto por encima de todo. MTs también. Podéis ponerlo random para que, por ejemplo, pueda daros todo tipo de MTs. ¿Vale? Y todo esto. Los movimientos. Y, por ejemplo, los objetos de tierra. Yo los he puesto en Randomizar. Y pueden apareceros todo tipo de objetos. Incluso Master Balls. Incluso, yo qué sé. Todo tipo de objetos. ¿Vale? Vamos a ponerlo así. Por ejemplo, tenemos bastantes cosas en Random. Por ejemplo, esto también. Y vamos a verlo con Starters. Podemos customizar y podemos poner todos los Starters que queramos. Por ejemplo, podemos poner Raikwaza o Deoxys al principio. Está bastante chulo. Pero bueno. Yo lo voy a poner a Random para que lo veáis. Vale. Cuando ya queráis guardar vuestro juego randomizado, tenemos que ir aquí. Randomize Save. Escritorio. Y vamos a decirle el nombre del archivo que queramos. Por ejemplo, Random1. Por ejemplo. ¿Vale? Le damos a guardar. Y dice, do you want save a log? Si le decimos que sí. Voy a poner que sí. ¿Vale? Va a guardar, por ejemplo. Esto no. No produzca esta. ¿De acuerdo? Porque esto son las Seed. ¿Vale? Para que produzca el mismo juego que antes. Os lo podéis guardar si queréis jugarlo al juego varias veces. Pero esto. Vamos a poner que no. Está done. Esto la podéis cerrar ya. Y aquí tenemos Random1. Y bueno. Vamos a ver también ahora mismo el pack de emuladores WinDS Pro. Como funciona. Si le damos click. Bueno. Siempre nos abre una pestañita de mierda. Así que lo vamos a quitar. Y veis que hay todo tipo de emuladores justamente por aquí. Aquí podéis cogeros el que queráis. Yo voy a coger el WinDS Pro que siempre funciona. Y nos abrirá ya el juego. Eso es. Vamos a hacerlo un poco más grande. Y vamos a ver el juego. Como veis. Es el juego original. ¿Vale? Y podemos entrar. Y ahora vamos a comprobar si el juego está randomizado. Vamos a ello. Bueno. Estás a punto de sumergirme en un camino que bla bla bla. Profesor Sejotas. No le quiero para nada. ¿Ves? Ha aparecido ahí un Bloom. ¿Qué significa que ha aparecido un Bloom? Ahí creo que aparece un Nidoran de primeras. Y si aparece un Bloom. No es un Bloom. ¿Es un Bloom? No lo sé. Si aparece otro tipo de Pokémon es que ya está randomizado. Ya se puede observar que está randomizado. Bueno. Voy a llamarme A por ejemplo para ir rápido. Solo para comprobar que esto funciona. Voy a hacer esto. Y este verde. Yo que sé. Venga. Venga. Vale. Nuestra leyenda va a comenzar. Perfecto. Y ahora nos vamos a ir. Nos vamos a ir. Y vamos a ver que Pokémon. Que starters nos van a dar. Pero ya podemos observar que hay algo raro. ¿De acuerdo? Que hay algo raro. Por ejemplo. En el Bloom ese que nos ha aparecido juntamente al profesor Pokémon. Vale. Perfecto. Venga. Rápidamente. Rápidamente. Y vamos a ver los starters. Oh yeah. Vale. Vamos allá. Y vamos a verlos. Aquí hay un... Aquí hay un Wylord. Perfecto. Aquí hay un Wylord. Aquí hay un Nidorina. Guay. Y aquí hay un Venomoth. Como veis están completamente aleatorios. ¿Vale? Y podéis coger los que queráis. Bueno. Esto está finiquitado ya. Ya podéis ver que funciona claramente el randomizador. Podemos quitarlo. Y hasta aquí el episodio especial de cómo randomizar vuestras Rooms. Si queréis verlo con más detenimiento podéis poner un... Eso. Un tutorial en Youtube para saber qué tipo de random podéis obtener de este pedazo de programa. Que es el UPRandomizer. Así que... Eso. Espero que os haya gustado. Como digo. Like. Favorito. Suscribiros al canal de Sword & Mark. Y nos vemos con todos vosotros. Os voy a dar bajo el link a... Por ejemplo si queréis ver a mi Pokémon Rojo Fuego nuzlockeado y randomizado. Nuzlocke es que me he puesto desafíos. Así que nada. Hasta el próximo vídeo aquí con Sword & Mark. Y todos vosotros. Adiós. Adiós. Adiós.